Hola mis amores, ¿cómo estáis? Seguimos conociendo, descubriendo los aromas de la casa Bioderm, Bioderm que en esta ocasión vamos a conocer un eau de toilette en 100 mililitros que se llama eau relax, aquí lo tenemos que en esta ocasión pues nos vienen tonos naranjas, vamos a ver cómo es el frasco, yo creo que prácticamente tienen todos la misma línea decoración de caja frasco, solamente que cambian lo que son los colores, en este caso pues nuevamente un color no es naranja, es como color melocotón, verdad, bueno voy a ponerme aquí un poquito y os leo las notas de acuerdo, este perfume es del año 2017 de la familia cítrica con notas de salida de bergamota, naranja amarga y té, notas de corazón, cardamomo, jazmín y lirio de los valles y notas de fondo, vainilla, almizcle blanco, pachulí y abatonca o de toilette con una duración en torno a las cuatro horas y un poquito más, en este caso tiene una intensidad media las dos primeras horas y luego se vuelve un poquito más medio suave, en esta ocasión estoy muy sorprendida gratamente con este perfume porque aunque es de la familia cítrica, tiene tonalidades que lo vuelven distinto y lo vuelve muy agradable, suave, con muchas texturas y muy rico, realmente termina siendo un tipo de aroma relajante, tal y como dice su nombre, totalmente, os cuento que sobre todo es un perfume no tiene especial cambios en sí, aunque nos pone que es cítrico, yo creo que aquí nos vamos a encontrar una buena parte de ese té, un tipo de té verde como los que conocemos de los perfumes de Elizabeth Arden, en el que vamos a notar no es súper cítrico, es té verde con un ligero toquecito de naranja, con un ligero toquecito de cardamomo que le da un toquecito especiado, pero muy importante luego esa carga floral del perfume que lo hace muy agradable, fresco, fresco pero a la vez relajante, no es un cítrico que te nuble el olfato, son todas esas texturas que te he comentado, el fondo es un poquito más dulce, cuando ya se disipan un poquito, incluso la naranja, la bergamota, te vas a encontrar siempre ese tono de té con un tono floral y un fondo de ese almizcle blanco ligeramente dulcecito porque no es un aroma ni de vainilla ni de abatonca, son tipo de aromas que se unen en sí y estos aromas son como tonos florales que se van a unir al té y lo hacen muy rico, fresco, relajante, muy agradable, o sea este tipo de aroma, aunque lo catalogan dentro del aroma cítrico, tiene muchas texturas muy agradables, aroma puede ser unisex, bueno yo tal vez por estas notas florales que lo acompañan, sí que lo veo un poquito más del lado femenino, pero como siempre es cuestión de que cada uno pruebe los perfumes y si les gusta, pues que lo utilicen, aroma raro, extraño, no, no es especialmente un aroma raro, ni que tenga aromas chirriantes al olfato, pero sí que creo que es para gustos, porque dentro de estos aromas puede que ese aroma de té te guste o no te guste y la composición floral que tiene igualmente para gustos quizá y te gusta mucho o quizá y te deja indiferente, porque como no es algo raro de por sí dentro de sus aromas o te gusta o te da igual, como siempre digo dentro de estos perfumes están bien, son de 100 mililitros, por ahí los he visto que están a 20 algo euros los 100 mililitros, por lo cual yo te diría mira si lo ves que te gusta refrescante, lo ves a buen precio, bien, si lo ves más allá, pues es que como distintas páginas van cambiando los precios, si lo ves demasiado subido, más de 30 euros y todo eso quizá y no te convenga, pero unos 20 20 algo euros, pues sí que está dentro de un precio decente los 100 mililitros, también ya sabéis distintos países, distintos precios con las marcas y demás, por lo cual es un poquito hablar generalmente y sabéis que no suelo hablar de los precios, precisamente por eso, porque es una locura con los distintos países, interesante dentro de los de bioderm, entonces seguimos descubriendo, seguimos conociendo los perfumes de ellos, que tienen aromas para distintos gustos dentro de todos esos aromas cítricos, frescos y demás, muy pensados para época de primavera, verano, que lo puedes usar cuando quieras, claro que sí, pero vienen muy bien, porque tienen un frescorcito que refresca, bueno amigos, por supuesto ya sabéis si has tenido la ocasión de probar este perfume u otros de bioderm que nos quieras recomendar, nos encantaría que nos lo comentes abajo en la cajita de comentarios, para que así yo lo tenga en cuenta, un besito enorme a todos nos vemos en el próximo perfume, adiós